Este incendio de llantas se ve el humo a varios kilómetros, es antes de llegar a la Ecus por el periférico Juan Pablo II pero se puede propagar el incendio a los pastizales secos del lugar son solo llantas pero se ve bastante fuerte el humo, denso y se puede propagar como les digo a los pastizales alrededor empieza a hacer viento el cual puede hacer que una de las chispas llegue a los pastizales cercanos que se ve a los pastizales cercanos